Bueno, ahí te suena mamá, boom Señoras y señores, ha llegado el circo Sí, sí, esto es hormigas negras de todas partes del mundo Aquí, en la querida Venezuela, para que suene trompeta Allá vamos mamá, cumbia Tiene pelo largo, tumbero, pa' caminar Allá, allá ya hay cuidado, mandinga, pasando va Allá por los campos de la sala digital Es una cabra llorando como guaguita Mendoza explota, Mendoza explota Con sabor Así no va Sí, sí, señoras y señores, esto es hormigas negras Llegando desde Argentina, aquí, a la querida Venezuela Tiene pelo largo, tumbero, pa' caminar Lleando a la cumbia Allá está en cuidado, mandinga, pasando va Allá por los barrios bajos de la acera Sí, es comisario de la policía Mendoza explota, Mendoza explota La cumbia Cumbia Chig, chig Lelelelele a ¡Suscríbete al canal!